El estadio Francisco I. Madero, casa de los araperos de Saltillo, está tomando forma y poco a poco se prepara para recibir las emociones de la pelota caliente en lo que será la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol. Con trabajos de arropo del césped y sistemas de drenaje pluvial, el hogar del equipo saltillense es puesto a tono para lo que se espera sea la temporada en que los locales regresen a la pelea por el título, el cual llevaron a sus vitrinas por última vez en el 2010 cuando se coronaron bicampeones. Hoy, las gradas callan, las bancas están vacías de jugadores y el campo aún no es pisado por los spikes de los beisbolistas. Solo Lugo, Reynoso, Luque, Chávez, Pérez, Navarrete, Muñoz, Solís y Juárez son testigos de la remodelación del parque que un día los vio jugar béisbol. Pero en primavera, estas gradas volverán a estar vivas. Este campo volverá a encenderse y la pelota volverá a ser jugada. Para RCG Deportes, Isaac Benavente